Y eso con sueño parecido no volve a volar Y repitaba su mano en la cara de azul Y de proviso al viento no pierde el hielo Y el rey va a volar en el cielo infinito Capitaba su mano en el cielo Y por lo tiempo복ei Despacio de mi Una música no se toman solo para mi Volaré Cantaré De tu, de tu tiempo Felice de estar en casa Sé que sueño parece que tú volerás Que quita la escala para el sol Y dentro a mi servidor aquí me llevo Y me llegiré a volar En el cielo infinito Volaré Oh Cantaré Oh El luz De cánto de mí Se proégiones goyent El y se me destará la su Oh, la ley